Para saber cuándo cambiar de marcha, mira el indicador de la parte superior de la pantalla. Eso es. Ahora pulsa el botón del ratón para cambiar a la marcha siguiente. Para ser un auténtico campeón, abre todos los secretos de carreras legendarias. Debe ser un poco más rápido. ¡Buen trabajo! ¡Eso es, amigo! ¡Perfecto! Eres todo un profesional. ¡Sí! ¡Eso es, amigo! ¡Perfecto! ¡Eso es, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Eso es, amigo! ¡Eres todo un campeón en ciernes!